Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Olarten, este es su canal, con toda la información y los premios de la América de Cali, si tú quieres ganar, suscríbete alguna vez al canal, activa la campanita, recuerda dejarnos tu like en este video, compartir el video del canal, seguir nuestras redes sociales, Bueno muchachos, les voy a hablar de un jugador que pasa por debajo del radar en América, que no tiene gran prensa, que no tiene los focos encima, que de hecho cuando llegó era de los más criticados, y bueno, la está rompiendo, Ustedes saben que el proceso de América ha sido un proceso con varias piedritas, con situaciones complicadas, y en todo eso, pues no son, o de todo eso no son ajenas los jugadores, Y este jugador pasa desapercibido, a pesar de lo bien que lo está haciendo, y les voy a contar también por qué es clave, un jugador que estaba realmente en el ostracismo, Que cuando llegó muchos se preguntaron, venga, y este man quien es, que hace, donde ha jugado, bueno, mejor dicho, está en el ostracismo, porque está en una liga Que está perdida en el mundo, y que realmente nosotros acá, no tenemos mayor información, no la vemos, ya, y fuera a contratación, cuestionada por los hinchas, Le estoy hablando de Jader Quillones, 22 años, estaba en Emiratos Árabes Unidos, él contó, en una entrevista con los colegas de Zona Libre de Humo, que básicamente le tocó irse para allá, porque habían unos inconvenientes con Águila, donde él estuvo, y el equipo de Emiratos Árabes pagó un dinero, que él debía pagar, para su salida, y para quedar libre, Estuvo en Águilas, pero no compartió con Lucas González, eso hacía aún más extraño a su llegada, en los primeros partidos, pues vimos que por ahí marcó un gol, pero su rendimiento no era el mejor, sobre todo en la parte de la toma de decisiones, para finalizar las jugadas, Con el levantón de América, el hombre ha subido su nivel, y ha sido parte fundamental, para que América haya mejorado, ya, No es el que lleva la atención de todos, ni las primeras planes, ni nada de esas situaciones, tal vez porque es un jugador callado, no es un jugador de redes, no es un jugador mediático, ¿cierto? Y de hecho, cuando llegó a América, el hombre estaba feliz, feliz por haber llegado a un equipo grande, su primer equipo grande, a los 22 años, recordemos que también, Él llega a América, con un préstamo, que tiene opción de compra, y yo una vez les digo, a los directivos de América, con el mayor respeto, a ese jugador hay que comprar, Ese jugador, es un jugador que bien lleva, que si sigue por el camino en el que va, muy profesional, y me dicen también, muy serio, muy tranquilo, es un jugador para Selección Colombia, Porque te puede hacer, porque te puede defender, pero también te puede atacar, y tácticamente, es un jugador disciplinado, de esos jugadores que le gusta, a cualquier técnico, Entonces, Jader, ya, se volvió, a nivel táctico, un jugador determinante, en un jugador determinante, para Lucas González, Es el único, futbolista del plantel, que ha jugado los 15 partidos de este semestre, Ya, 13 de liga y 2 de copa, Y lo hemos visto jugando, como interior, Por derecha, por izquierda, De extremo, por izquierda, Y en algún momento, Lucas lo puso como un falso 9, En la parte de arriba, Y hay una cosa, A mí, de Jader Quiñones, Que me aterra, Me pone orate, y me vuelve loco, Y ya se las voy a contar, Porque antes tenemos la publicidad, De nuestro patrocinador, aquí se las dejo, Fari Sports, Te ofrece la mejor aplicación, Para cualquier dispositivo, Y también desde cualquier lugar del mundo, Con el fútbol profesional colombiano, Para que no te pierdas ningún partido de la Mechita, La serie, las películas de todas las plataformas, Y también, Uniformes del América, Gorras, Todas las camisetas de todos los equipos del mundo, Gran promoción, Camiseta del América, Más la IPTV, Por solo 60 mil pesitos, Escribe ya el WhatsApp, 300-443-9357, Síguelos en Instagram, En fari.sports- Y di que vas de la Mechita, Bueno, Les digo una cosa, Este jugador, A mí, Hay algo que me aterra sobremanera, Y es el tema, De su capacidad física, Muchachos, Es una locura, De verdad, De verdad, Un jugador, Que, Si ustedes ven el partido de ayer, En la última jugada, Bueno, En la última jugada no, En la jugada del gol, De Ibarbo, Se le notaba, Cansado, Ya, Porque, Ha tenido, Una gran carga de minutos, Por jugar todos los partidos, Corre de extremo a extremo la cancha, Presiona, Recupera, Aporta ofensivamente, Y, Estaba, Muerto, Había corrido, Mucho, Pero, En una de esas últimas jugadas, En la del gol de Ibarbo, Gana la línea, Y pone la asistencia, Para que, Víctor Ibarbo, Marque, Víctor Ibarbo, Mi hijo, Sí, Porque yo lo he defendido acá, Y estoy feliz por él, Marque el gol, Y así, Jader Quiñones, Es el, Máximo asistidor, De la América, Con cuatro, Asistencias ya de gol, Jugador fundamental, En el esquema del profesor, Lucas González, Nada más que agregar, Me encanta, Quiero leerlos, Que es lo que más les gusta, De Jader Quiñones, Debe comprarlo a América, Si creen que sea fundamental, En lo que propone, Lucas González, Bueno, Leo sus comentarios, Si les ha gustado el video, Regárenos un like, Compártanlo en sus redes sociales, Sigan las nuestras, El grupo y la página de Facebook, De La Mechita, Para hinchos de la América de Cali, Twitter, Arroba La Mechita 11, Que es el Twitter del canal, Arroba Jairo Lartes, Que es mi Twitter, Y también, En el nuevo Instagram de La Mechita, Que lo encuentran como, La Mechita 1979, No siendo más, Me despido, Les mando un gran abrazo, Cuídense, Y hasta pronto.